Que sea una duda que hay que develar si soy un kirchnerista, porque de hecho nunca fui yo. No sos, o sea, la pregunta, ¿sos kirchnerista? No. No, y tengo un rol público hace mucho. Si Cristina no se corría y ella encabezaba la fórmula, vos hubieses aceptado representar, digamos, el espacio del Frente para Todos. Me parece que fue un gran gesto de Cristina que colabora de secretario y por eso es usted. Si no se cambiaba la fórmula, no hubiera aceptado. Yo no la conozco a Cristina, no hablo nunca con ella, no hablo nunca con Máximo Kirchner, ni por teléfono.